Aunque la generación de electricidad en México se inició en el último cuarto del siglo XIX, las locomotoras de vapor que ya circulaban en nuestro país traían integrada una luz frontal alimentada por corriente eléctrica. Conocida comúnmente como farola, este objeto representaría uno de los elementos más característicos de los trenes, ya fueran de vapor, diésel o eléctricos. La farola se volvió un elemento indispensable de la locomotora, ya que al comenzar a operar los trenes de noche, se requería que el maquinista llevara su luz siempre encendida, tanto para alumbrarse en el camino como para ser visto mientras estaba el tren en circulación. Para lograr encender la luz de la farola, la locomotora de vapor disponía de una turbina accionada por un fluido, en este caso el vapor, accionando un pequeño generador que producía energía eléctrica, y la transmitía a través de un sistema de líneas de transporte de corriente eléctrica hasta el foco incandescente. Gracias a la incorporación de estos inventos, se pudieron dejar atrás las primeras formas de alumbrarse con candiles, lámparas de aceite u otro elemento inflamable. Por allá de 1946 el reglamento de transportes de los ferrocarriles nacionales de México señalaba en torno al uso de la farola. La llegada de las locomotoras diésel con su motor de combustión interna, generadores principales y auxiliares, proveían la energía necesaria tanto para la iluminación como para otros equipos auxiliares del tren. En cuanto a las locomotoras eléctricas, contaban con baterías que podían ser alimentadas por fuentes externas de energía eléctrica y suministrando, entre otros usos, la corriente necesaria para el encendido de las luces. Gracias por ver el video.